bienvenidos una vez más a mi canal gracias por estar viendo los vídeos haberles dado like y síganlos compartiendo por favor vamos a hacer el día de hoy unos bisteces en salsa roja los vamos a acompañar con unos frijoles negros para nuestra carne simplemente vamos a necesitar los bisteces sal y un poco de cebolla eso es todo para nuestra carne para nuestra salsa roja vamos a necesitar un poco de jugo de limón jalapeños ajo cebolla jitomate sal y cilantro y eso es todo para nuestra salsa roja para nuestros frijoles vamos a necesitar un poco de caldo de pollo frijoles negros tocino cebolla ajo y un poco de cilantro también y eso es todo para nuestros frijoles espero que les sigan gustando los vídeos por favor sigan dando like y síganlo compartiendo para empezar vamos a empezar con nuestra salsa vamos a hacer unos cortes en nuestros jitomates para que sea más fácil pelarlos los vamos a hervir en el agua para nuestra salsa vamos a necesitar alrededor de 4 ajos enteros vamos a necesitar medio jugo de limón vamos a necesitar alrededor de unas 5 o 6 ramitas de cilantro agregamos un poco de sal mientras esperamos a que nuestro jitomate se cocine para empezar a hacer nuestra salsa vamos alistando nuestras cebollas para los bisteces y también para nuestros frijoles para los bisteces los vamos a hacer así tiritas y para nuestros frijoles los vamos a necesitar hacer este cuadrito no cuadros pequeños pueden ser cuadros grandes depende de ustedes ya que tenemos nuestras cebollas listas vamos a necesitar un poco de cilantro los vamos a agregar a nuestra cebolla que está en cuadritos no muy fino vamos a agregar para nuestros frijoles ya casi están nuestros jitomates acuérdense de ellos también ya tenemos nosotros si no vamos a agregar un poco de ajo también si se dieron cuenta en nuestro ajo lo dejamos un poco más largo vamos a empezar a calentar un poco de aceite de olivo a lo cual vamos a agregar todo nuestro mix para nuestros frijoles ojalá pudieran oler esto huele bastante rico ya que nuestro tocino haya tirado toda la grasilla que tiene vamos a agregar nuestros frijoles vamos a dejar que absorban la grasa de nuestro tocino por un rato y vamos a agregar nuestro caldo de pollo ya que los frijoles se hayan absorbido la grasa del tocino vamos a agregar nuestro caldo de pollo ya que hayamos sacado nuestros jitomates nos aseguramos de pelar la cáscara tengan cuidado de no quemarse las manos vean qué fácil es pelarlo ya que tenemos nuestro jitomate pelado y limpio vamos a agregar nuestra cebolla nuestro ajo un poco de sal ya tenemos nuestra salsa lista no salió tan roja como yo esperaba pero si la quiere si quieren un color más rojo agreguen más jitomate o un poco de pasta de jitomate también que nuestras cebollas hayan agarrado color vamos a empezar a agregar nuestros bristeces así que nuestros bristeces estén cocinado a su totalidad vamos a agregar nuestra salsa vamos a dejar ahí que hierva un poco para que se cocinen nuestros bristeces ahí mientras esperamos a que se cocinen nuestros bristeces voy a calentar unas tortillas es lo que voy a acompañar mis bristeces y mis frijoles voy a hacer un tipo taco nuestros bristeces ya están vamos a empezar a preparar nuestro plato un poco de salsa también nuestras tortillas aquí lo tienen espero que les haya gustado el vídeo síganle dando like síganlo compartiendo vamos a probar nuestra comida a ver qué tal y si eres nuevo por favor suscríbete vamos a hacer un taco y